Pochoclo, ¿no? Pochoclo, pochoclo. Hoy tenemos una tarde noche de pochoclo. Mirá, los dos últimos senadores que expusieron, Doñate, cristinista a ultranza, y la senadora por Tierra del Fuego, dejaron, para que veas el tono, ¿no? Doñate acusó a Caputo de ser el financista del atentado a Cristina. ¡Uf! Para que veas el tono. Bien. Y esta senadora acaba... ¿Cómo se llama la senadora que está hablando ahora? La senadora por Tierra del Fuego, de Unión por la Patria, acaba de decir que el presidente es un enfermo mental. Cristina López. Cristina López. Que tendrían que hacer una ley para evitar este tipo de sujetos en la presidencia. ¿Enfermo mental, le dijo? Exacto, que es un enfermo mental. Sí, no nos estamos yendo un poquito al diablo todos. Directamente este es el formato del discurso. Luego dijo que, claro, que le parecía una crueldad jactarse del déficit cero con todo lo que hubo que recortar. Claro, pero después le critican las formas a mi ley. Que dicho sea, paso a mí no me gusta que hable de la tintura, o que le diga enano comunista a Kicillof. El tema físico no tiene por qué. Pero después te aparecen estos muchachos y te dicen enfermo mental. No, y Doña te dijo, miren dónde se vivía mejor en Argentina y hace y da distintos puntos por los cuales, según él, fue en el gobierno de Cristina. Si hubiera sido tan bueno lo que dijo Cristina, no estaríamos como estábamos. No, y hubieran ganado. Hubiera ganado el relato, en parte del relato kirchnerista. Pero aparte que ellos basan esa supuesta prosperidad en toda la plata que el Estado ponía para sustentar a quienes no la generaban. Entonces no entiendo, en una situación como la que estamos, donde no hay manera mágica de hacer guita, donde venimos de una inflación al borde de la hiper, precisamente porque se imprimía y era el único recurso. Ahora vos viste lo que es afuera. Plaini, Moyano, Delía, no, ya sé. Pero digo, o sea, la alternativa a la ley de bases es eso. Esa gente que está ahí. O sea, yo tengo que elegir entre la ley de base de mi ley, que te puede gustar o no, o Plaini, Moyano, Delía, Varadel, lo que está ahí afuera. Es que vos no tenés que elegir. Acá hay un error que parte de los políticos. Acá nosotros elegimos presidente. Y el presidente es el que tiene que guiar... Y también elegimos congreso. El rumbo... No me interesa el congreso a mí. Bueno, pero es el juego de la democracia, Dani. Es el juego de la democracia, Dani. No, pero no se puede jugar así. Porque no se juega con las mismas cartas. Porque estos tipos quieren voltearlo y lo dicen públicamente, como dijo Mayansi. Estoy de acuerdo con vos. No se puede jugar con estas cartas. Porque después, cuando falle, si falla el plan de mi ley, no los van a ir a buscar a estos tipos que están en el congreso. Lo van a apuntar a la peluca. Estoy de acuerdo con vos en que el kirchnerismo quiere desembosadamente voltear el gobierno. Bueno. Ahora, hay una parte... Y lo dicen. Y lo dicen. Claro, lo dicen públicamente. Te diría que para mí el problema más grave ni siquiera es el kirchnerismo. Es los que juegan con las cartas tapadas. Tipo Luthor. Ese es el... Exacto. Ahora, hay una mecánica de mayorías en las cámaras que hoy va a hacer que el gobierno está resignando algunos puntos de la ley base. El otro día, yo entrevisté a Federico Sturzenegger y me dijo, mirá, el juego de la democracia es que por ahí hoy no nos dan los números para tener todo lo que quisiéramos. Habrá que tener más legisladores y poder hacer otras reformas. El gobierno va a intentar llegar hasta lo que pueda. Pero esta es la mecánica de la democracia. Y la diferencia entre hacer las cosas a puro decreto y con el Congreso es que tenés otra sustentabilidad para tu gobernanza. El problema es que el mercado está esperando una ley fuerte y va a salir lavadita. Por ejemplo, Aerolíneas lo sacaron, Radio y Televisión Argentina lo sacaron. ¿Por eso no mueven al perímetro, Johnny? No, pero es simbólico. Te digo para mí que es lo más importante de esta ley. Aerolíneas era importante para mí. Pero ¿cuánto la vendes Aerolíneas hoy? ¿Quién te la compra? No, no, yo creo que hay ofertas para comprar Aerolíneas. Pero el problema es el pasivo que genera. Es lo mismo que el tren San Martín. Dijeron que son 140 palos verdes por año. Creo que la discusión no es Aerolíneas. No es Aerolíneas para mí. Para mí lo más importante de esta ley y soy muy... ¿Rígido? No, ni siquiera el rígido. Es que salga. Soy muy realista en la ambición. Es la reforma laboral. Ah, bueno, sí, sí. Para mí la reforma laboral es lo que no se hubiera podido hacer hace solo meses era una utopía en Argentina. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas pymes que no contratan gente por miedo a fundirse. Y las multas, ¿no? La mayoría. Exacto. Lo de las multas es importante. Hay mucha gente que podría tener uno, dos, tres empleados con regímenes más relajados. Y esto te da justamente lo que hoy preocupa, que es empleo. Ahora, segundo punto, Rígido. Mirá lo que te voy a decir. Por ahí hasta tienen razón los que plantean que, che, y si les dan algunas ventajas también a las pymes. Es más, te digo, en un país normal yo te diría, y sí, seamos más cuidadosos con las condiciones. Lo que pasa es que Argentina... Porque el Rígido es para empresas a partir de 200 palos verdes. Porque es un régimen de inversiones extranjeras. Hay muchas empresas. Para un país que incumple todos los días algo... Yo acabo de ver el diario. ¿Se acuerdan de los cupones del PBI? Sí. Que quisieron estafar a los deudores cambiándoles el cálculo del PBI. Adivinen quién gana, Cristina y Kicillof o los deudores. Los deudores. Claro. Creo que eran 1.400. 1.400. En solamente un mes... Perdimos. Nosotros, por culpa de Kicillof. En solo un mes, sin estar en el gobierno, el gobernador Kicillof ya nos acaba de empernar con 16.000 millones por YPF, más esto. El daño de YPF, el daño de Aerolíneas, el Club de París. El daño que hizo Kicillof. Bueno, pero ¿cómo explicás que gane en la provincia de Buenos Aires es inútil? ¿Sabés cómo lo explicás? No, la oposición fue separada. Así lo explico. Sí, está bien. Tenés razón. La oposición fue separada. Pero ganó. Bueno, pero la oposición fue separada. Ganó porque la oposición fue separada. Sí, Píparo por un lado y Santilli por el otro. Igual tiene imagen positiva. Kicillof. En un montón de gente. Cuando vos le preguntás a gente que no está... Tiene mucho más negativa que positiva. Sí, pero cuando vos le preguntás a gente que no está politizada... No, pero el cálculo es... Pero no periodistas, pregunten. Si se va a... Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Si lo sacan a mi ley, pero pregúntale a amigos que no estén en la política. Le decís, si sacan a mi ley, ¿quién es el candidato? Y te dicen Kicillof. Y vos decís, no lees los diarios. Pero hay que ver si puede ganar Kicillof en 2016. Pero ya que se lo mencionan, está mal. Pero obviamente hay drivers o vectores que llevan al voto de la gente que exceden a lo que nosotros decimos, contamos o que pensamos. Espinosa le fue bien en las elecciones. Y bueno, pero esos son otros motivos. Y recién lo nombraban ustedes... Ustedes lo nombraban al que está en el Lomas de Zamora. Otermín. Otermín. Pero Otermín ganó. Bueno, Otermín ganó. Ganó con el yate insaurante. A ver, Otermín ganó y había unos vecinos con un yate... Era como una carroza, el yate daban vuelta y la gente lo votó igual. Y porque se vota tal vez con un criterio distinto al que nosotros queremos. A mí jamás se me correría a votar a un tipo que se va de joda con Clerici. Pero hay gente que dice, mirá, me solucionó, no sé, este bache... Me hizo una plaza y es un montón. O me dio tal bolsón y comida. Obvio, obvio, obvio. También lo que dice Wallman. Por eso, hay otras variables. Volviendo a lo que dice Daniel. Acá hay dos cuestiones. Una no menor es el mandato popular. La parte antidemocrática de esto, de todo esto, es que negarle a un gobierno su primera ley para que ponga en funciones su gobierno de acuerdo al mandato que le dio la sociedad que lo votó, que era un 56%, no hubo presidente más votado que este, aunque sea un enfermo mental, según la senadora, ¿no? Hay una actitud antidemocrática en no darle la primera ley. Hay una negación del voto de la ciudadanía. Y después hay un problema de una... A ver, negación de la realidad. Es un problema tremendo de la política argentina. Porque ellos creen que gobiernan en abstracto, ¿no? Y en la realidad, te la terminás chocando a la realidad en la vida diaria. Porque la hiperinflación a la que íbamos a caer era chocar con la realidad, de que vos no podés hacer billetitos del estanciero para gobernar. Mirá, podés poner eso, un cachito, ahí. Mirá, Pablo Moyá, no me quiero, me vuelvo loco, pero en serio, Cristina. Plaini. Plaini, mirá esa foto, mirá ese palco. Haciendo esto trabajan para Milley, Johnny. Trabajan para Milley. ¿Se puede poner un poquito? Trabajan para Milley, entiendes. No, eso, yo lo iba ya, ya. No, pero no debe tener audio, deben estar usando. No, sí, 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 está hablando. Donde se faculta la corporación internacional es a invertir en nuestro país con 30 años de gracia en los impuestos, podiendo traer mano extranjera, podiendo traer herramientas extranjeras, lo que va a esperar a las pymes. Mientras el pueblo argentino está movilizado en paz, Terminator sigue boludeando por el mundo. Terminator. Creo que es cuestión de 15 días, 3 viajes más. Yo le diría con todo respeto, señor presidente, deje de boludear por el mundo, atienda los reclamos de los argentinos, dé la comida a los comedores, aumente o deje que se apruebe la reforma jubilatoria donde le va a dar mejores salarios a los jubilados y gobierne para nuestro país. Hermanos, venía a laburar a nuestro país que la está pasando muy mal mucha gente. ¿Qué pasa? Este no hablaba con Alberto Fernández, no decía nada. Es muy notorio, dos cosas sobre lo que dijo. Es muy notorio que venga a hablar en favor de las pymes Pablo Moyano que con los camioneros y los gremios se dedicaron a bloquear pymes en forma mafiosa. A fundidores de pymes. Uno. Dos, que hable ahora de los jubilados a los que el poder adquisitivo se los exprimió el gobierno de Alberto Fernández y cuando se dedicaron solamente a buscar que bajaran el techo de ganancias para 800.000 personas como todo logro. Yo recuerdo, ¿cuál fue el quinto o el sexto paro el que le hizo Alberto Fernández? El paro nacional, ¿fue el sexto o el séptimo? ¿Cuántos paros le hizo Alberto Fernández? No recuerdo. Es que no lo vas a poder recordar porque no existió. ¿Cómo no existió? No le hicieron ningún paro. ¿Cómo que no le hicieron ningún paro? Me gusta lo que hace yo. Cero. ¿Ningún paro le hicieron? Pero, ¿Pablo Moyano no le hizo ningún paro a Alberto Fernández? Son Bugs Bunny con Alberto Fernández. Ah, bueno, entonces no rompa las pelotas, muchachos. Y el coyote. Si estuvieron cuatro años callados y ahora se despiertan de la nada y dicen ¡Oh, la pobreza! No, es un caradura. Moyano es un caradura y además que este arado te quiera marcar la agenda, ¿no? Digo, no deja de ser un arado. 36-36. La Islarga noche por delante. Abad a favor. ¿Sabés que ayer una senadora por Córdoba que agarró el auto y se vino manejando? Sí, fue a Ténes, pues. La tuvo Diego Senón. Bueno, ella ya decía ayer vamos a estar empatados y eso nos da números a favor. Porque, claro, la presidencia... Desempata a Villarroel. Es a Locobos, ¿no? Abdala, me parece. Claro, Abdala. Hay que ver... Sí, pero voy a viajar. Yo pregunté y no me responde. No, sí, mi ley viaja. No, 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 pero ¿qué iba a esperar? Pero no, no, ¿por qué iba a esperar? Yo no veo... Me parece que iba a esperar... Si se espera, desempata a Villarroel. Claro. Porque hay un tema legal. No, bueno, yo estuve leyendo lo que explicó Lo Nigro. No sé si lo leíste. Si no, es de García Mansilla que dice que el senador, no el presidente del Senado, el senador, que es Abdala, no puede tener voto doble. Bueno, Lo Nigro, que es constitucionalista, explica otra cosa. Lo voy a explicar en un rato, pero lo adelanto. La Constitución no establece cómo tiene que llevarse adelante la votación en este caso. Por lo tanto, si no establece el cómo, tampoco prohíbe. Entonces queda a expensas del reglamento del Senado. Y el Senado permite el doble voto. Ya pasó miles de veces. Sí. Que no está el presidente, no está el presidente del Senado, desempata al presidente del profesional del Senado. Es lo mismo. O sea, no es que va a desempatar alguien de Quinerismo. La duda es si se contabiliza el doble voto. Y se contabiliza. Está en el reglamento. Bueno, por las dudas, dicen algunos que Milei quiere como quedarse presidente, entonces Victoria Villarroel va y desempata. Y ahí no hay tutía. Se lleva la foto, ¿no? Igual, por la información que yo tengo, que probablemente sea errónea, como dice Asís, esto se va a votar 8 o 9 de la noche. Me parece que más, ¿eh? Para mí no, ¿eh? Pero veremos. La ley de bases, digo, en general, 10 de la noche. Milei viaja a 10, 11 de la noche. Tiene que atrasar media hora el vuelo eventualmente. O sea, que va a desempatar Villarroel. El voto de esta senadora es a favor. Esta es Ávila. Es de Tucumán. Sí. De Jaldo. Hay otros. Jaldo tiene despacho. No, pero esta no es de Jaldo. No, es otra, pero... Esta no es de Jaldo. Hay dos senadores de Jaldo, que son Mansur, que Mansur no creo que vea el favor. No, Mansur vota va en contra. Y después la senadora Sandra Mendoza. Sí. Que habrá que ver qué hace. Y me dijeron que de una provincia minera, un senador o senadora va a sorprender. Que va a cambiar. El kinerismo. En Tucumán hace unos días, 10 días, hubo un comunicado, una solicitada de los intendentes pidiéndole a los senadores que apoyen la ley base. Es que hay un montón que dicen no. En público dicen que no, pero en privado te dicen y la ley de bases hace falta porque la reforma laboral hace falta. Ah, qué... Bueno. Pero no se animan a decirlo al aire. Eso es el kinerismo. Que lo digan votando. El kinerismo es eso, es decir, al aire dicen una cosa y en privado te dicen, no, bueno, si una reformita laboral... Lo que está haciendo el kinerismo hoy es lo mismo que Cristina le hizo a Alberto Fernández. Cristina le bloqueó el gobierno. Lo que pasa es que Alberto Fernández fue tan cobarde y tan intrascendente, habrá tenido sus arreglos para estar en el poder por otros motivos que no eran gobernar, que dejó que le bloquearan el gobierno. Cristina lo mandó. Alberto Fernández no defendió un funcionario de los que Cristina le echaba. Cristina, su hijo, Máximo Kirchner, le renunció a la jefatura del bloque en la votación más importante que era la del Fondo Monetario. Pero eso fue Cristina. Obvio. Le vació, lo dejó solo con Guzmán, después le hizo saltar a Culfas, después le hizo saltar a Guzmán. Y un día le hizo renunciar a 13 ministros. Y luego le hizo un golpe de palacio con Maza. Pero de última, los votaron los mismos. Claro. Acá le están haciendo, le quieren correr el banquito a Mila y cuando el 56% que los votamos no acepta. ¿Lustó quién se cree que es? Lustó no es el presidente, no es gobierno, Lustó, para venir a imponer un dictamen propio. Maestro, estás muy fuera de contexto. No, pero pará, Dani. No, estás fuera de contexto. Pará, pará, pará. Los diputados dicen, no, tienen posibilidades. No, 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 ¿sabés por qué no? Porque nadie lo votó al tipo para que haga lo que está haciendo. No prosperará el dictamen. Él tiene todo su derecho. A ver, si yo vengo aquí, quiero hacer el propio programa y no el que conduce Johnny. Estoy fuera de contexto, maestro. Pero esto es un programa de radio, no es el Congreso. No importa. Es la misma estructura. Hay una estructura de poder y verticalismo. Que nadie respeta. Lo que plantea Daniel son dos cosas. Son dos cosas no menores. Yo entiendo lo que va, pero no funciona así. No importa si funciona o no. ¿Quién carajoso sos, Lustó? No existís, maestro. No te votó nadie. Nosotros votamos un presidente y votamos un gobierno y ganó por el 56% y no le querés aprobar un voto y querés que presentes... Vivís en Narnia, en tu propio país. Pará, Dani. En Lustolandia. Presento mi propio dictamen. No, no está en discusión tu dictamen. Está en discusión la ley de base. Dani, pará. Hay un punto muy importante de lo que dice Daniel. Nadie se lo dice. El problema de Lustó es que el 56% que votó a Milley coincide con el espacio al que él representaba. Sí, sí, sí. O sea, Lustó pertenece al mismo electorado que teóricamente votó a Milley. Al cambio. Más o menos, un pedacito. El electorado de Juntos por el Cambio votó a Milley. Sí. 20%. Lustó era de Juntos por el Cambio. O sea, Lustó está yendo en contra de su propio electorado. Y no quiere Juntos por el Cambio. Pero hay algo peor. Un traidor igual que... La gente no lo quiso como jefe de gobierno. Pero hay algo peor. Lustó vota a diferencia de todos los radicales de los que supuestamente el presidente. Eso es raro. Vota solo. Está solo. Son 13 radicales. Creo que 12 votan a favor. Y él vota en contra. Y él vota en contra. Es como... Levantando la mano despacito. Sí. Así. ¿Qué querés que te diga? Mucho palito. Hoy Carla Peterson fue trending topic. ¿Por qué? Pues sí, ganó este premio Oscar de Martín Fierro. ¿Por qué? Porque le pedían que lo encierre en el baño de Lustó para nada por un... Que le apague la alarma. No. Pobre Carla. Pobre Carla. No tiene nada que ver. Chao. Me solidarizo con Carla Peterson. Carla no tiene la culpa. No, pero que lo encierre en el baño de Lustó. No, no encierran a nadie nada. Además hay mejores opciones. Nivelen un poquito la autoestima de cada uno. El ego, el ego. Agarón con las tostadas. No se metan con las esposas. Ah. Ah. Ah.